De acuerdo a reportes del Sistema Nacional de Seguridad, Veracruz registra un decremento importante en varios delitos como el de lesiones sexuales. Gallep Crame Hilal, secretario ejecutivo de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia en el Estado de Veracruz, indicó que estos reportes corresponden al periodo que comprende de enero a octubre de 2013 al 2015. El delito de lesiones ha tenido un decremento del 36.11% comparado al periodo enero-octubre de 2013 con el mismo periodo del año 2015. En el caso de delitos sexuales ha habido un gran avance, bastante, una disminución de 82.46% del 2013 al 2015. Esta encuesta de cohesión social para la prevención social de la violencia y la delincuencia fue desarrollada en 47 ciudades del país, distribuidas en siete zonas geográficas que comprenden a Guadalajara, Cuernavaca, Monterrey, Zacatecas, La Laguna y Veracruz. Ángel Cruz Lagunes de la Secretaría de Gobierno enfatizó que estos resultados se han logrado gracias al trabajo realizado en la prevención del delito. La prevención del delito es lo correcto y adecuado para evitar el nacimiento e incremento del delito y la delincuencia. Esta acción es secundada y fortalecida invariablemente por el ciudadano secretario de Gobierno. La Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Veracruz realiza varios programas como la capacitación en oficios para mujeres y población penitenciaria contra el acoso escolar y campañas de limpieza de espacios públicos. En este marco también se ha logrado rescatar a menores de edad y otros más del entorno violento donde eran maltratados para llevarlos a espacios más seguros e incluso reintegrarlos a la escuela. Erika Trujillo, Más Noticias. Más Noticias. Más Noticias. Más Noticias. Más Noticias.